Por lo cual, vimos que en el postoperatorio, él cursó algunos episodios de confusión. Nosotros lo asociamos, junto con los médicos de terapia, a un cuadro de abstinencia. La idea es, en línea con los médicos de terapia, siempre apoyando la sugerencia de ellos, es hacer un tratamiento de este cuadro de abstinencia. Creemos que esto va a durar unos cuantos días. Gracias.